imagínate recibir tres mil dólares gratis y si exactamente eso te voy a enseñar en este vídeo simplemente necesitas tener un teléfono móvil o un computador ingresar a www.punt hola bienvenido de nuevo soy jesus avellaneda y antes de mostrarte la manera exacta de cómo ganar tres mil dólares gratis te invito a que le des clic al botón de abajo que dice de suscribirte y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo todos los días pero vamos a la pantalla y lo primero que hacer es esto vas a jugar money pantries y así como es en pantalla simplemente va a hacer esta búsqueda y le vas a dar clic a este enlace que se gana dinero por escribir 101 sitios y puntitos ahí le vas a dar un clic si una foto le des un clic ahí va a ser también como esa que dice gana dinero por escribir 101 sitios que te pagan entre 53 mil dólares por publicación de blog money pantry si vamos a utilizar este método de si este sitio para generar los ingresos ahora bien tú le vas a dar clic aquí en este enlace ahí le vas a dar un clic ahora una ejecución es un clic ahí va a sacar a la página principal pero bien ten en cuenta que este método es 100% gratuito si no vamos a invertir absolutamente nada es un método 100% gratis ahora bien no estamos a crecer esto va a sacar bueno si vas a tener un lugar donde decía y varios varios sitios con varios este bueno en sí hay varias formas de generar ingresos acá necesito nosotros vamos a desplazarnos y vamos a ver este punto número 10 como ves acá ese vídeo vibrante entre 100 a 300 dólares por publicación es lo que nos van a estar pagando recuerda que tú puedes utilizar otro método si puedes utilizar el punto número 876 puedes utilizar el que tú decías pero en este vídeo vamos a ver el ejemplo con el punto número 10 que es vida vibrante como se dice me van a ver es una revista bimensual con un enfoque en la vida saludable física mental y espiritualmente como una perspectiva cristiana ahora bien tú simplemente le vas a dar un clic aquí en el semicursor un clic ahí y una vez que tú lees un clic ahí vas a grabar como eso de ese primer live directrices del escritor suele sufrir a mi problema es es una revista bimensual de estilo de vida que promueve la salud física la claridad mental el equilibrio espiritual desde una perspectiva práctica y cristiana ahora bien ahorita salir sin la información sobre el sitio web que tú hayas elegido no que tú lees clic en este caso estamos en el punto número 10 ahora recuerda que este método en sí es muy muy sencillo si como ves acá dice mira casa de qué tipo de artículos queremos simplemente aquí ves los artículos que yo deseo a las específicas son la salud ejercicio nutrición autoayuda a familia y que pueden ver los puntos bueno de lo que yo esté pidiendo para tu generar ingresos como ese sitio ahora bien ten presente que se mete en sí es muy sencillo ni siquiera vamos a hacer el trabajo en sí ya tenemos el trabajo ya ha hecho ya casi hecho y ahora mismo te voy a mostrar como tú lo va a hacer incluso este método es rápido si es un método muy muy rápido de forma muy rápida para estar generando tus ingresos te van a estar haciendo los pagos ahora bien quiero ver si está perdaga el primero que tú vas a hacer es esto vas a empezar ahora aquí a tu hora simplemente buscas en google que ahora no es que tú ingreses aquí ahora le vas un clic ahí vas a agarrar bien como puede que yo soy en cora que ahora es un foro si vamos a utilizar este foro recuerda primero de esta página quien está en baite en algún momento ahí pero vamos a ir aquí ahora una vez que tú seas aquí en cora ya estás muy cerca para generar los ingresos ya que lo vas a hacer es esto vas a jugar así vida saludable así como ves aquí en la lupa yo buscado vida saludable simplemente vas a hacer esta búsqueda que es en mi pantalla y le das clic en enter listo una vez habéis hecho esta búsqueda cuando te vas a hacer varios varios resultados y si es que ahora que tengo que hacer ahora que tengo los resultados bien lo que tú vas a hacer es esto vas a darle clic aquí donde es como un mundito como un mundo ahí le das un clic y vas a cambiar el idioma si te vas bueno seguramente te sale en español lo vas a cambiar a inglés y muy importante que lo cambies en inglés muy muy importante así que bien le cambias inglés le das un clic ahí en inglés una vez que lo cambies en inglés bien bueno te va a aparecer esto le das un clic ahí te va a aparecer aquí idioma deseas cambiar bien colocas inglés le das clic aquí en guardar una vez que tú le des clic en guardar bien para ti es lo que es el foro tiene se fuera de cubra en inglés una vez que lo tengas en inglés en la parte izquierda le vas a elegir donde dice al pico chip al pico ahí le vas a dar un clic y una vez que tú le des un clic ahí vas a grabar cuando te va a aparecer varios buenos resultados y te aparece esto healthy living no lo justamente lo que veo en español pero ahora en inglés y aquí esta opción que bueno que ves este de rojo esta opción porque en sí tienes varias opciones pero tú le vas a dar clic aquí donde está mi cursor ahí le vas un clic y una vez que tú le des un clic ahí bien vas a grabar como ves que dice vida saludable bien quita va a salir para el bar es un foro varias personas que escriben se responden preguntan no es un foro cobra es un foro ahora bien en este caso yo me desplazaba hacia abajo hacia abajo y encontrado de su por ejemplo a casa cuáles son algunos de los hábitos saludables que se deben practicar a diario que justamente ellos se responden los hábitos saludables ellos se los nombra ahora esa es otra la respuesta otra pregunta respuesta que encontrado como buena casa mira hacer en inglés recuerda que para empezar en español es simplemente botón derecho traducir a español no recuerda que eso está va a salir si estás en google chrome si no tiene su vuelco otra usa google que un descarga de google chrome para que uno pueda estar aquí en español de una manera muy sencilla por sólo botón derecho clic en traducir español bien como poder avisa las respuestas mira aquí justamente ellos se dicen no vamos a dar el clic aquí más y aquí es el servicio no cortar tres reflejos al día u otros no que está y aquí en si tienes toda la información y ahora yo voy a hacer con esa información bien esa información es muy muy valiosa ya que vamos a utilizar esta información para generar los ingresos ahora bien todos abrir ahora otra pestaña y vamos a jugar así google docs como dice en pantalla google docs y le das clic aquí en google docs un clic una de las que tú le des un clic ahí vas a agarrar google docs y bueno te va a parecer vacío pero simplemente lo que yo he hecho es pegado si es pegado y si jesús que has pegado bien recuerda que estamos aquí en el foro bien yo le traduce español para que puedas entender de qué trato bueno en sí en qué consiste el texto pero recuerda dejarlo en la versión original mira traducir español y lo voy a dejar en inglés justo como te viene en inglés recuerda dejarlo en inglés ahora bien simplemente vas a copiar bueno desde qué punto copiar porque aquí al principio te cuento una historia de esa persona no te cuento un poco de su historia yo pensaba tanto y hace tal cosa y luego te comienza a decir los puntos importantes bien lo es español y una vez que lo tengas en español resaltan lo importante en inglés lo resaltas y lo vas a pagar aquí en el blog de notas y luego se para acá y si se usó por caso sólo un foro porque usas este foro y porque no lo haces desde el mismo google google buscas no porque si lo haces el propio el sería un plazo y sería que estas compuestas copiadas de un artículo ya estás copiado te algo que ya está en google en cambio eso es un foro es por ejemplo aquí son personas que comentan hace cualquier comentario se responde son personas que interactúan de sus propios comentarios ellos se lo colocan así que simplemente vamos a utilizar estos comentarios de estas personas para generar ingresos y vamos a utilizar justamente sus respuestas y en sí cuál es un foro muy amplio muchas personas te dan respuestas muy específicas muy buenas así que es muy bueno para utilizarlo para generar ingresos no con sus respuestas sigue bien simplemente copiado a todas sus respuestas cuando necesito el texto colocado ahí medio aquí al google docs al blog de notas y simplemente he pegado aquí simplemente le pegado una vez que tú has pegado el texto bien para que esto es muy cerca para generar los ingresos ya que eso lo vas a mandar pero eso no va a quedar ahí sino también tienes esta otra opción mira va a ser esta otra opción como esa que dice sitios que te pagan por escribir chistes aquí está punto número 26 te agapar entre 50 a 200 dólares por publicación no como poder es de humor masivo no hay rápido crecimiento que siempre está buscando contenido nuevo en si aquí en este bueno en este sitio porque te acaba de mostrar hay varios blogs varios blogs que te pagan dinero por escribir artículos y por escribir artículos por ejemplo ya sea de humor o esa de vida saludable o de algún tema en específico simplemente anda a cuora y mira bueno con lo que recuerda cambiarlo en inglés porque esos foros están en inglés son foros bueno son blogs en inglés y la traducción de español para que lo puedas ver mejor y bueno bueno si en cuora de colocar en inglés porque tienes la opción de inglés español recuerda su sección de acá pero nosotros no vamos a verlo en español y luego usar google traductor no porque la traducción no siempre es la mejor no siempre simplemente buscarlo en inglés porque son personas que saben inglés que hablan inglés y los creen inglés así que simplemente copia todas sus respuestas pégalo aquí en el blog de notas y una vez que tú ya lo tengas aquí en el blog de notas simplemente le das clic aquí en archivo y lo vamos a guardar si le vas a dar clic aquí guardamos a darle clic aquí en desgarrar y le vas a dar clic aquí vamos a buscar dónde está documento pdf ahí ahí le vas a dar un clic y visto ya tienes el documento pdf con el trabajo ya hecho pero recuerda que no lo vas a hacer sólo en una opción también puedes hacerlo en otros blogs por ejemplo en este blog te van a pagar entre 50 a 200 dólares por publicación aquí por ejemplo 100 dólares por publicación si tienes varios varios blogs acá como puedes decir el punto no el punto 26 el anterior que te mostraré el punto número 10 no mira como por acá también en el punto 26 le doy clic aquí vamos a darle un clic ahí bien y vas a agarrar como puedes ver es un blog si en este blog y en este blog te van a pagar por escribirles un artículo te van a estar pagando dinero como puede tiene varios 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 post no si este sitio es y si tu web este blog paga dinero a las personas para que escriban en su blog no y así como éste hay muchos 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 blogs que están dispuestos a pagarte dinero aquí en ese sitio que te puede mostrar como puedes decir si tu web es increíble ya que aquí te prácticamente te están nombrando muchísimos muchísimos blogs por los cuales tú puedes ingresar y puedes bueno es decirles no yo te escribo el blog y me pagas dinero justamente bueno recuerda elegir el que tú desees ya que aquí por ejemplo te pagan 0.40 dólares por palabra 250 dólares por artículo de acuerdo al tema no que tú desees recuerda que hay de humor de vida saludable en si hay varias horas hasta para que tú elijas simplemente en estos blogs escribe el artículo listo recibe tu pago y así sencillo generas ingresos por internet y recuerda utilizar el blog de cuore que aquí encuentras varias preguntas varias respuestas de diversas personas de diferentes partes del mundo y en si la responde muy muy bien recuerda es muy importante cambiar el idioma en inglés para que bueno en si el texto sea mucho mejor y bien así como este vídeo si te gustó te agradecería mucho que le des un like y ya nos estamos viendo en el siguiente vídeo